Voy cambiando de lugar, mutando así mi piel, perdiéndome otra vez Sin saber que es lo real, buscando sin temor en donde descansar Y esta vez detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad Se hizo de cascabel, sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez Me dejó deslumbrar Buen día amigos, ¿cómo andan? Acá seguimos en el mismo lugar que hace varios días Son las 10 de la mañana y Nico ya está trabajando acá con Ingenio Que nos vino a saludar ayer y bueno, hoy vino tempranito a ayudarnos Les voy a mostrar un poquito Acá están, ya están trabajando Hola Bebé, ¿estás trabajando? Sí, estamos acá con Eber Me vino a ayudar Acá le voy a mostrar a Eber, ya trabajando, Eugenio No, iba haciendo algo, es algo por la vida ¿Y cómo va Puchis? Es complicado porque hay poco espacio Bueno, pero se va a poder poner Sí, porque aparte no son tres tornillos normales como lleva Yo le pongo tuerca del otro lado Porque está pasando Entonces complica más Acá seguimos trabajando y Nico tiene muchos expectantes Ah, mirá, ahí se saca con fruta Ah, qué pedo, qué pedo al burro No, está todo bien, sí Si no la sacamos y la lleve a cargar No, 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 se saca con fruta Lo llevamos también y la vamos a dar Pero no está funcionando No, 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 no está funcionando Sí, pero por qué no está funcionando Hay algo que me lo pague descargando Para mí que hay algo que no está bien que no está bien allí, falta algún contado por eso le decía corriente le llega al burro y te digo más, con eso te tendría que al menos mover un poquito claro con eso ya tendría que mover sabe lo otro que estaría bueno también? que lo bajes al auto y le pongas un cambio y moverlo un poquito para que se acomode capaz si por las dudas tendría que volar el burro ahí igual y más todo hecho nuevo capaz que moverlo un poquito ahí que trabaja corriente y el recalcador teniéndolo con carga de volada sustituye lo que bueno arrancó no importa no 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 eso de que no por eso mismo te lo desconecté la batería sacamos y toca eso y pones la otra prendido y así cargamos igual la batería así sin el... no no no, tiene que hacer más tiene que hacer más pero... pero... un ratito que se la cargue no sabía eso yo claro lo vamos a hacer no 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 bueno amigos acá estamos con ever que vino temprano a ayudarnos un genio gracias toda la mañana trabajando pobre así que nada la mejor y bueno acá estamos ya quedamos solitos se fueron todos igual ya quedó bien el auto Nico está terminando de ajustar unas cositas y bueno ahora les vamos a contar qué fue lo que pasó y qué es lo que se tuvo que arreglar, qué sacar, cuál fue el problema en realidad así que nada pero bueno con buena compañía y linda gente siempre bueno ya terminamos con el arreglo del pitufín se puso el burro ahí arrancó como pudieron ver también cambió un borne de la batería del positivo que estaba roto muchas gracias a Ever que nos vino a ayudar como dijimos recién y a todos los chicos que se acercaron y estuvieron acá compartiendo un momento mientras yo arreglaba el auto nada estuvieron más hablando con Jessy pero bueno hicieron compañía moral bueno nos estamos despidiendo de Atlántida y estamos camino a Jaure y Duberri este hay un día medio raro está nublado sobre el sol pero bueno acá estamos por suerte ya no llueve más allá no llueve más si como pueden ver así está el día así nos fuimos de la casa de Alberto y Estela no? que estuvimos en la casa de ellos dos días nos recibieron muy amablemente así que nada muchísimas gracias a ellos y acá estamos en Jaure y Duberri hermoso lugar se ve un saludo Ahí está el arroyo Solís Grande, el río Solís Grande, separa Canelones de Maldonado, el otro lado del río ya es de Maldonado. Bueno amigos, acá tuvimos un pequeño percance hace un rato, les voy a mostrar, Nico se llevó puesto un tráiler, sin querer estaba haciendo marcha atrás, al tráiler no le pasó nada, pero al pitufín sí, se jodió, si hubiera pegado un poco más abajo para ir a Faba, pero bueno, pegó la punta del tráiler acá y corrió toda la pintura y abolló obviamente. Encima esto es re dura, creo que fue causa de estos abrigitos de miércoles que tenemos, que no sirven para nada. ¿Endereza algo? Sí, enderezó pero le falta un poco. No. 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 No, no. No un poquito más. Acá quedó medio chingado Listo Y acá Jessy está recortando Calcos nuevas que tenemos Que nos la hicieron Alberto y Estela Hay de Atlántida que estuvimos con ellos Y nos la obsequiaron Nos sequiaron una plancha Así que súper agradecidos Y nada, ahora tenemos nuevas calcos Acá en Uruguay Y bueno, acá estamos Aparecimos con unos chicos que nos querían conocer Y iban acá a buscarnos donde estaban mosquitos Estacionados Y nos invitaron a ir a su casa Pero vamos a ir un ratito A tomar los mates o algo Y ya seguimos para Piriápolis Porque queremos trabajar Pero bueno Siempre nos escriben que nos querían conocer Y bueno, acá estamos Mientras podamos Y nos queden cerca los lugares Nosotros no tenemos problema Pasar a saludar Bueno, lo que ayer fue una Lo que ayer era una tarde de mate Por un rato Termino siendo una noche de comidas ricas De charlas hermosas Y recién hoy Al día siguiente Estamos yendo a Piriápolis Pero bueno Como digo yo Los planes siempre cambian Ahí no me aburro Y nada, estamos súper agradecidos Con la gente Que no le queremos fallar a nadie Y lamentablemente Nos fuimos a visitar A gente que nos esperaba En sus casas Pero es que no podemos parar En todos lados Y tenemos tres meses Nomás para estar acá en Uruguay Entonces tratamos de conocer Y parar lo más posible En todos los lugares Estamos yendo para Piriápolis Y recién cruzamos el río Solí Grande Pagamos peaje Que aumentó 10 pesos 160 uruguayos Sí Y bueno Ahora vamos por la ruta 10 Yendo para Piriápolis A ver si podemos trabajar Que recalco 160 uruguayos son 4 dólares Qué hermoso el día Como pueden ver Bueno ya estamos En Maldonado Y como pueden ver La ruta La costa Hermosa vista Para viajar Así Estamos yendo Por la ruta 10 Está bien movida el agua Si Hermosa vista Claro esa tentación amigos estamos en estamos en piriápolis amigos ahí les voy a mostrar el cartel que precioso cartel que lindo muy lindo el lugar parece miami Estamos yendo al puerto No se va a pecar Se ve que es una orga Hay mucho poder adquisitivo Porque unas casas que mamitan Tira una yate allá Nada, es la primera vez Que nos cobran para ir al baño Ahí Jessy fue al baño 10 pesos uruguayo Serán 20 centavos de dólar Para ir al baño Así que ahora voy a ir yo también Y bueno, pero es la primera vez en el viaje Que nos cobran para ir al baño Así que Nada, una novedad nueva Y es la primera vez que nos sucede Y acá amigos Desde la puerta de casa En el estacionamiento habilitado Para Motorhome Estamos enfrente al hotel argentino Y acá de postre Vamos a comer alfajor artesanales Que nos trajo Lucia y su pareja De las sierras de Mina Receta original de merengue clásico Riquísimo alfajor Así que Súper agradecido Porque Son riquísimos en serio Y volvemos a comer esos alfajores Que comimos la otra vez Que estaban riquísimos Y acá estamos feriando Con el puestito armado Ahí amigos Tenemos el cerro San Antonio Por allá el cerro del Toro Y allá atrás tenemos el cerro Pan de Azúcar Que vamos a ir a visitar estos días Mañana particularmente Mañana o pasado Vamos a ir a esos lugares Acá está la Sammy comiendo un hueso Está rico Sammy Vean este hermoso atardecer En la Rambla de Piriápolis ¡Suscríbete al canal!